saludos y bendiciones para todos los presentes bienvenidos todos al cuarto congreso internacional en ciencias para el desarrollo estratégico hacia la promoción e intercambio de saberes desde la ciudad primogénita del continente americano humana estado sucre tierra de ilustres representantes de nuestro estado y nuestro país como el poeta andrés el hoy blanco y por supuesto nuestro gran mariscal de ayacucho se presenta por este medio el doctor josé abreu con su tema de conferencia titulada políticas públicas educativas y su liderazgo en el contexto actual más que una presentación es una disertación de un conversatorio del área expuesta la educación ha sido uno de los principales escenarios de batallas en las confrontaciones políticas e ideológicas de cualquier país las presiones globales centran cada vez más la atención en los resultados de las políticas públicas educativas y en sus implicaciones para la prosperidad económica y la ciudadanía social estableciendo explícitamente estas conexiones y las vinculan con los desafíos más amplios del liderazgo educativo en un contexto actual quiere decir que la educación desde los albores de la humanidad ha ido transformándose en lo que ha requerido que sea el objeto de estudio de diversas perspectivas y enfoque pero lo más importante que con eso se consolida la sociedad a través de un campo de acción cual se relaciona con la gestión pública es decir el liderazgo y el aprendizaje están demostrando ser conceptos cruciales en los debates contemporáneos sobre las políticas públicas y prácticas relacionados con la mejora del desempeño líneas programadas y centros de investigación que se ocupan y planean planes para enfrentar el desafío se requiere entonces de que las políticas públicas en materia de gestión educativa vuelvan a explorar y cuestionar la epistemología y metodología de las teorías y conceptos en gestión y el liderazgo educativo los cuales no deben ser importadas desde otros países sino construidas desde la realidad de cada estado también se requiere que puedan brindarle a los creadores de las políticas nuevos conocimientos que estén a la vanguardia de los cambios sociales culturales y las influencias tecnológicas actuales más con el cob y de la presente pandemia de no ser así es probable que las políticas adopten reformas improductivas y descontextualizadas o lo atenderá con una implementación exitosa de dicha reforma las políticas públicas y los planes de estado son la base primordial para la construcción y mejoramiento de sistemas educativos sostenibles además de los mismos tienen el objeto de lograr un desarrollo educativo y contribuir de una manera eficaz el progreso de una nación en todo su contorno educativo y su contorno académico eso significa que necesitamos que los estudiantes padres representantes maestros líderes y todos los que estén en el ámbito educativos hasta nuestras comunidades hagan su parte el éxito de la educación no ocurre solamente durante un horario escolar sino el éxito debe fomentarse en el hogar en nuestras comunidades donde nuestros niños pasen la mayor parte de su tiempo para su desarrollo tanto social como humano además podemos socializar el aprendizaje de sus valores sus prácticas el deporte donde participen en actividades extracurriculares los estudiantes deben trabajar para alcanzar su máximo nivel su máximo potencial aprovechar nuevas oportunidades de aprendizaje llevar su pasión y conocimiento a las clases con ellos convertirse en líderes en su escuela en su institución y en sus comunidades y aprender a desafiar todos los obstáculos presentes que se le puedan ocurrir en su ámbito de desarrollo los padres deben continuar apoyando a sus hijos asegurarse de que el sistema funcione para ellos ser sus defensores continuar impulsando mejoras donde lo necesiten y ser fuerza positiva en la vida de sus escuelas los padres también deben apoyar a los maestros en sus esfuerzos por mejorar el entorno de aprendizaje en el aula los maestros deben continuar brindando un excelente liderazgo en instrucción que tenga un impacto positivo y duradero en la vida de los estudiantes en todo su proceso de formación hasta aquí esta disertación de la conferencia emitida muchas gracias para todos los presentes esperando que tengan un una feliz navidad y un próspero año nuevo se despide con mucho cariño el doctor josé abreu dios me lo bendiga a todos mil gracias